Dieciocho con dieciséis minutos, un saludo gigante a la gente que está ya conectada en Facebook Live, en YouTube y por supuesto en ciento tres punto tres todo lo que es Guayas y ochenta y ocho punto cinco. Hoy un invitado muy especial, amistad Orellana. Se trata de Daniel Kinele, psicólogo clínico y es parte de un equipo magnífico, es parte de la clínica de ansiedad con sede en Guayaquil. Yo le sigo en Instagram y además hacen un aporte educativo a través de las redes sociales. Muy importante, muy importante. Daniel, buenas tardes, nos escuchas, nos ves con claridad. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los escucho con mucha claridad y bueno, un saludo desde acá de Guayaquil, en la provincia del Guayas, muy gustoso de parte de la clínica de ansiedad poderles nosotros compartir este espacio, ¿no? Un tema que es bastante importante y actual. Doctor, qué gusto estar con usted, yo le escucho y se me pega a mí el acento. No, pues ahora cómo te digo. O sea, a mí se me pega. Es que ella vivió, ella vivió dos, ella vivió dos semanas. ¿Cómo que dos semanas? Ah, un mes. Un mes. No, no vivió, estuvo bien. Es muy interesante este tema de la ansiedad, sobre todo, bueno, que tengo una clínica que se dedica completamente a este tema. Muchas personas tal vez no saben diferenciar estrés de ansiedad o momentos de desesperación a la ansiedad. Así que sería importante empezar con la pregunta primordial, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad, en alguna medida, es un, vamos a decirlo un poco más popular o corriente, ¿no? Para que sea más cercano a quienes nos escuchan. La ansiedad es un estar permanentemente alerta. Es un excesivo, una excesiva percepción de amenaza, de control, de querer estar en alguna forma pendiente de muchas cosas. El estrés, que citabas en algún momento, en cambio el estrés, los estudios indican, la ciencia nos ha hecho una diferenciación, ¿no? El estrés es esa percepción de amenaza, pero la ansiedad se la puede considerar como una consecuencia del estrés. No existe actualmente una linealidad, ¿no? En la teoría psicológica no existen tantas verdades absolutas, existen ciertas diferenciaciones, pero los conceptos en realidad han ido migrando o evolucionando, desdoblándose en el transcurso del descubrimiento científico psicológico. Entonces, el estrés es una percepción de amenaza, el cuerpo reacciona ante éste, se pone en una posición de defensa, la ansiedad en alguna forma termina a ser ese estado permanente de alerta, que se expresa en distintas formas, porque el estrés no se expresa, la ansiedad no se expresa de una sola manera, se expresa como fobia, como estrés postraumático, obsesiones, compulsiones. Es decir, la ansiedad tiene diversas expresiones. La ansiedad es como el gran nombre que engloba otras expresiones psicológicas muy particulares. Ahora, hay épocas, Daniel, en las que uno anda estresado, por ejemplo, fin de mes, lo que nos pasó, toda la congestión social que vivimos, entonces nos alteramos un poquito. Pero, ¿hay alguna medida como para pensar, a ver, este estrés o sus efectos no me pasan, a partir de qué tiempo uno tiene que pensar en que podría estar atravesando por un cuadro de ansiedad? Bueno, como estrés, tiene tres momentos el estrés, ¿no? Una fase de alarma, donde el cuerpo se pone en una postura de preparación, ¿no? Un estado de alarma. Hay un estado de resistencia, donde nosotros, desde nuestros recursos intelectuales, emocionales, como que nos ponemos en zona de espera para ver si tenemos los recursos para afrontar esa situación que nos resulta amenazante. Y el agotamiento, que ya resulta el momento en que ya el cuerpo y la percepción de amenaza nos desborda. Entonces, desde la ciencia, el estrés no siempre es negativo. El estrés también existe eustrés y distrés, o comúnmente eustrés positivo y, en este caso, estrés negativo. El estrés positivo, por ejemplo, en este momento, tal vez los cuatro estamos un poco tensos, cómo se desarrolla la entrevista, queremos conocer algunas cosas, tal vez estoy cuestionando algunos conceptos y conocimientos previos que tengo. Me genera estrés, pero un estrés positivo, un estrés que me hace aprender, un estrés que me pone en alerta, que me pone en atención. Pero hay un estrés negativo, que es un estrés que nos bloquea, que no nos permite funcionar adecuadamente, nos afecta y la evidencia ha demostrado que incluso genera problemas psicofísicos. Tensión muscular, y ahí es donde aparece un concepto más psicopatológico desde la psiquiatría, que es el concepto de ansiedad. Y la ansiedad se expresa, al igual que el estrés, en todas las personas, pero existe un grupo de personas donde se expresa afectando su vida cotidiana. Cuando la vida cotidiana se afecta, el área personal, el área familiar, el área laboral, el área académica, una de las áreas comienza a afectarse, significa que me está generando una disfunción social, una disfunción en la cotidiana. Eso es lo que a uno lo alerta, a que en realidad lo que está pasando me está sobrepasando. Entonces, ahí es donde yo puedo decir, me pongo atento, algo me puede pasar. Entonces, ahí es donde buscamos las redes de apoyo, que muchas veces una red de apoyo es el psicólogo. Doctor, tenemos mensajitos por acá y nos dicen, buenas tardes chicos, excelente programa. Yo padezco de ansiedad y depresión grave, los medicamentos ya no están surtiendo efecto, y este programa me cae como anillo al dedo. Quedo atento. Qué bueno, qué bueno, nos encanta eso. Doctor, yo tengo una duda. En el tema de la ansiedad, ¿es un estado que padecemos hombres y mujeres que tenemos que aprender a vivir con él o tiene cura o hay algunos, cómo sería, categorías de la ansiedad? Niveles. Niveles, exacto. Grave, profundo, moderado. Bueno, nosotros somos un centro de atención, le llamamos clínica de ansiedad, pero nos caracterizamos por ser un modelo de atención eminentemente psicológico inicialmente. Es decir, yo trato en lo particular como director de servicio que se comprenda de que la ansiedad tiene una explicación psicológica, que muchas veces por la falta de conocimiento de las miradas de salud mental se reduce siempre la ansiedad a lo psiquiátrico o psicopatológico. No significa que esté mal, lo que significa es que la psiquiatría, la neurología, tienen una mirada del problema de ansiedad y la psicología tiene su propia mirada. El problema es que tradicionalmente la psicología se ha relacionado mucho a la psiquiatría, pero la psiquiatría tiene una diferencia, que es una ciencia médica y por lo tanto los médicos psiquiatras conocen de farmacología porque es su experticia, conocen de algo de psicoterapia, pero la psicología tiene una particularidad que trata de explicar los fenómenos no solamente de los signos que se presentan, sino también de cómo se configuran. Por ejemplo, si yo estoy alerta porque me siento desconfiado de algo que voy a hacer, me siento inseguro, no solamente es la inseguridad la que me hace sentir mal. Yo soy inseguro por algo, por una forma que me construí en un sistema de relaciones familiar, en un sistema de relaciones laborales, que me han ido marcando en ser lo que soy. Entonces, la ansiedad es eso, ¿no? Es eso. Y en la psicología y en la psiquiatría siempre hay que entenderlo como ciencias complementarias, muy cercanas, porque cada una tiene una mirada y un aporte al problema de la ansiedad. A la pregunta de la persona que le escribía por redes, justamente esa pregunta, ese comentario que refieren ya no siento que me hace nada, tiene una explicación. Las personas se hacen tolerantes a ciertas medicinas, porque la medicina genera, por ser una sustancia psicoactiva, va generando un nivel como que de adaptación, por decirlo así, del cuerpo. Entonces, al principio, esa dosis que me hace súper bien a mí, que me regula, que me relaja y todo, el uso frecuente y el tiempo no es que me hace adicto, porque eso también es un tabú que hay con respecto a la medicina, no. Lo que pasa es que hay un momento en que la medicina ya tiene una, entre comillas, una adaptación en el cuerpo. Cumplió su papel, claro. Cumple su papel. Entonces, la medicina no puede ser permanente en ciertos cuadros. Existen cuadros orgánicos que adquieren medicina permanentemente, pero hay otros, como ansiedad y depresión, que yo considero, desde la mirada que estamos teniendo nosotros, pueden ser la farmacología temporal, es decir, es transitorio. Puede tomar meses, puede tomar un año, sí, puede tomar, pero son procedimientos que no pueden durar, por ejemplo, toda la vida, porque ya el cuerpo se acostumbra en alguna forma, y la medicina lo que hace es apoyar la voluntad, el estilo de vida que no logra cambiar la persona, entonces el fármaco lo que hace es apoyarlo a tu cerebro. Yo siempre pongo este ejemplo, es como que entra en una revolución, no se puede calmar en la ansiedad, y lo que hace la medicina es como que irlo regulando. Pero esa regulación muchas personas lo logran también, comprendiendo sus problemas, comprendiendo lo que les pasa. Entonces, no solamente es el fármaco, también psicológicamente la persona puede comprender, y eso, bajar las revoluciones, y por lo tanto, comenzar a manejar mejor la ansiedad. Aprovechando esta entrevista, nos está escuchando la doctora Lupita Verdugo, mi psiquiatra, que está muy atenta a la entrevista. Lupita, déjate, subiendo la dosis, hablando. Espera, espera, yo tengo que preguntar. La señora Nora, no sea ansiosa. Ya pregunté yo. Sí, que se ha perdido. Doctor, es muy importante lo que usted está mencionando, porque, a ver, una persona que tome medicina por asistir al psiquiatra, tiene que trabajar, sin duda alguna, en una terapia psicológica, porque la medicina no es que milagrosamente va a funcionar sin estar acompañado de la parte psicológica. Pero, cuando una persona ya necesita medicación, ¿cómo se identifica esto? Por ejemplo, los psicólogos son los que dicen, es momento de que usted vaya donde un psiquiatra, te remiten a... O cuándo pasa esto. Eso es para barajarte. Doctor. Claro, yo considero que hay dos cosas que hay que identificar, ¿no? Yo creo que la primera es el criterio de la urgencia psiquiátrica. Yo soy de los que apuestan mucho, inicialmente, que el psicólogo sea el primer valorador de un cuadro psicológico ansioso de presidio. Si no hay una situación emergente, una persona que tal vez se está lastimando, tiene un riesgo de lastimarse, tiene que acudir a la urgencia psiquiátrica. Pero si es una persona que, en alguna medida, puede acercarse, identifica su problema, en la primera sesión, un psicólogo tiene que tener la capacidad de ahí pesquisar si este paciente requiere o no requiere una urgencia psiquiátrica. ¿Dónde se ve este tema de la urgencia psiquiátrica? Porque tal vez ya se está afectando hasta físicamente. Personas que no pueden dormir, personas que comienzan a tener ideas excesivas, compulsivas, que les hacen tener algunas afectaciones en cotidianidad. Entonces, hay ciertos indicadores que yo considero que inicialmente, en la primera sesión, un psicólogo tiene que tener mucha agudeza, que es lo que nosotros llamamos aquí un examen del estado mental. Ver que las funciones psicológicas y algunas áreas de vida estén funcionando bien. si yo veo que algo está muy en riesgo, evidentemente, nosotros en la primera consulta, miren, ¿sabe qué? Deriva. Usted requiere un apoyo psiquiátrico y ahí con el psiquiatra valoramos, ¿no? ¿En qué medida requiere comenzar un tratamiento psiquiátrico por un tiempo hasta que se estabilice y volver a terapia? ¿O cuáles pueden paralelamente iniciar los dos procesos? O también existen unas personas que con medicación como que relajan. Porque el episodio lo que hace es como que irrumpir en la vida de la persona. Y tal vez la medicina la ayuda a regular y tal vez con eso pasa bien. Es decir, no todos tampoco pueden, van a ir a la terapia psicológica. Es lo recomendado. Pero sí existen personas que toman medicina parcialmente y cuando te das cuenta se regulan otra vez. Pero eso sí, nunca, nunca, nunca la automedicación, por favor. Y menos con medicina tan fuerte. El día de hoy estamos con el psicólogo Daniel Quinde desde Guayaquil platicando, entendiendo lo que es la ansiedad, sus causas, sus síntomas y su tratamiento. Doctor, denos unos minutitos, por favor. Tenemos importante recomendación para nuestros queridos amigos. En búsqueda de productos orgánicos, veganos, sin gluten y especias, además de productos importados de marcas que no vas a encontrar en ningún otro lugar, el lugar ideal es Supermercados El Olivo. Pasión por lo sano. Tienen además por, tú puedes comprar, por ejemplo, un poquito de nueces, otro poquito de harina, todo lo que tú quieras al granel. Supermercados El Olivo están en la Francisco Sojos, entre Luis Moreno Mora y Avenida Pau Carbamba. ¿Tienen huevos? Sí, ayer compré huevos ahí. Vaya, qué buena noticia. Amistad, recuerde que es posible recuperar la visión. Con la cirugía refractiva, Exilaser cuenta con los mejores profesionales, las técnicas más innovadoras para que usted pueda recuperar la visión o pueda dejar de usar lentes. Comuníquese al 2811-103, haga una cita con uno de sus especialistas. Visítelos. Federico Proaño 426 y Remigio Crespo Exilaser, la clínica de tus ojos. Amigos, yo quiero recomendarles Tuto Fredo, porque Tuto Fredo es rico, sano y natural. Todos los jueves, dos frozen por 4,99. En Tuto Fredo van a poder disfrutar litros de helados con más de 40 sabores, su línea de helados light en mora, vainilla y chocolate, sus mini tortas, sus paletas artesanales y su deliciosa línea de sal. Pueden encontrar pizzas, galitas barbecue, lasaña de pollo de carne, crepes de sal y de dulce y muchas cosas más. Tienen varios locales en la ciudad de Cuenca y también varios locales en Ecuador. Pueden hacer sus pedidos a domicilio a través de la página web www.tutofredo.es ¿Qué estamos preguntando el día de hoy? ¿Cuál es? Diga, diga. ¿Cuál es la forma en la que usted le baja a la ansiedad? Una chiquita, una chiquita. Aquí. A ver, dale, dale. Aquí. Doctor, nos dicen una consulta. ¿Los ataques de ansiedad son comunes? Vengan en la madrugada mientras está dormido y empiezan las palpitaciones y síntomas como si se va a producir un infarto. ¿Es común en la madrugada? Las personas que tienen una ansiedad física es bastante común. De hecho, hemos encontrado muchos casos que incluso terminan hospitalizados por una medida preventiva, pero los médicos, al hacer los exámenes médicos, no les refleja ninguna afectación orgánica. Entonces, ahí es cuando el médico sugiere la atención psicológica porque no hay una explicación en ese sentido fisiológica o biológica. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Al regresar, vamos a leer los mensajes de nuestros amigos que nos han estado escribiendo las consultas para el doctor Daniel Quinde. No se vaya, doc. Espérenos un segundito. No se vaya, doc. Estamos en triple sentido. Ya regresamos. ¿Quién? ¿Quién? Conciencia ecológica con el auspicio de Cemento Atenas. El Pacto Mundial de la ONU es la iniciativa por la sostenibilidad corporativa más grande del mundo. Es un llamamiento a las empresas para que incorporen principios universales relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción en sus estrategias y operaciones. Al involucrar a miles de empresas de todos los tamaños y sectores del mundo, están impulsando para movilizar verdaderamente algo responsable que integra la sostenibilidad en sus estrategias y operaciones principales tanto para el beneficio de la sociedad como para el suyo. El camino más rápido para lograr el planeta que queremos para 2030 es tomar un cambio de rumbo en la estrategia. El cambio climático es sin lugar a dudas el problema que define nuestra época y nos encontramos en un momento crucial. Cemento Atenas oficialmente es parte del programa Ecuador Carbono Cero, tomando acciones hacia la transición ecológica a través de la descarbonización. Hola, soy Ana María Apolo, aquí en tu Radioactiva. Radioactiva presentó Conciencia Ecológica con el auspicio de Cemento Atenas. Inicio de espacio publicitario Soy La banda latina de rock alternativo más importante del planeta en Cuenca Soy cayendo la pena Soy Tour 2022 Sonidos de carimática resonancia Un espectáculo alucinante para su público incondicional Ven y disfruta de sus mejores creaciones en vivo y sé parte de este show lleno de energía Sábado 17 de septiembre 8 de la noche Coliseo Jefferson Pérez Preventa ya disponible en Dicatshow.com.es Y Moldel Río Sala de Bolo 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco Soy Te lo trae Top Shows Te invita Radioactiva en los mejores eventos siempre Si sientes que las vacaciones se pasan volando Zumba Tienes que venir a Cachumbambe Con nosotros las vacaciones se pasan bailando Todos los ritmos para todas las edades Ven con 5 amigos y tu curso es totalmente gratis Báilate las vacaciones en Cachumbambe Diviértete conoce gente y disfruta Te esperamos en nuestro nuevo local Fernando de Aragón y Primero de Mayo Edificio Primero de Mayo Llámanos 0998 451 217 Búscanos en redes sociales Algunos creen que vendemos productos orgánicos veganos sin gluten y especias Otros piensan que tenemos productos importados de marcas exclusivas que no pueden encontrar en ningún otro sitio Dicen que ofrecemos harinas productos al granel nueces, almendras, pistachos y más Otros en cambio piensan que tenemos todo lo que un supermercado tiene pero en un ambiente mucho más acogedor La verdad es que todos tienen razón En Supermercados El Olivo encuentras de todo para todos los gustos Supermercados El Olivo Pasión por lo sano Te esperamos en Francisco Sojos entre Luis Moreno Mora y Avenida Pau Carbambá Búscanos en redes sociales Existen frases célebres de grandes pensadores Pienso Luego Existo Descartes Y las frases célebres de nuestros padres Apaga la tele A vos como no te cuesta Recuerda Apaga el televisor si no lo utilizas El televisor consume entre el 5 y el 15% del costo total de energía eléctrica Centro Sur Despertarte y ver el amanecer Jugar con tus hijos Practicar tu deporte favorito O simplemente no tener que usarlos Dejar de usar lentes es una realidad Ven y obtén un diagnóstico y te recomendaremos lo mejor para tu visión Exilaser Clínica oftálmica Visítanos www.exilaser.es En mi casa el chef soy yo A ella le encanta mi sazón Así que le dije Si quieres mi talento debo tener condiciones adecuadas En Comercial Solís conseguimos horno cocina refri mi Alexa para consultar las recetas y un Smart TV para esas largas esperas Los mejores platos están en mi cocina y los mejores precios en Comercial Solís Todo para su casa Decoración Artículos de bazar cosméticos y por supuesto electrodomésticos y la última tecnología Comercial Solís Mariscal Amar Simón Bolívar Paseo de los Cañaris y Mold del Río Búscanos en nuestras redes sociales Fin de espacio publicitario Activa tu vida Somos música Somos deporte Somos entretenimiento Somos radioactiva 88.5 Cuenca 103.3 Guayaquil Radioactiva Radioactiva 3, 2, 2, 1 Triple Sentido 18 con 37 minutos ya de regreso a Triple Sentido el psicólogo Daniel Quinde nos acompaña hablando acerca de la ansiedad tenemos consultas del público doctor Doctor para acá nos llega un mensaje y nos dicen ¿Cómo sé que estoy lista para dejar las pastillas para la depresión o es una medicación de por vida? Buena pregunta Personalmente como psicólogo considero que no es de por vida si es un cuadro ansioso en realidad pero si es una medida que por lo general muchas personas requieren cierto tiempo ¿Cómo valorarlo? Es ahí donde aparecen los aspectos personales los recursos personológicos que tanto yo estoy preparado también el psicólogo comienza a acompañar sugiriendo que con el médico o psiquiatra ir viendo si se puede ir bajando la dosis cierto tiempo ir evaluando ahí acompañando al paciente que se reconozca si es que puede ir encontrando mayor funcionalidad personal y social a medida de que empieza a comprender qué es lo que le está pasando porque la idea es que el fármaco lo que ayude es aliviar esos procesos neurofisiológicos que activan la ansiedad pero en realidad el psicólogo le hace reconocer la génesis la causa el origen lo que sostiene de que se sienta así entonces ir acompañando de parte del psicólogo y en buena interconsulta con el psiquiatra va a permitir que en su momento la medicina comienza a desaparecer Doc la ansiedad y la depresión van de la mano la una es consecuencia de la otra o no necesariamente van juntas he visto cuadros donde una provoca otra y también hay cuadros mixtos hay personas ansiosas que con el tiempo comienzan a desarrollar episodios depresivos y hay personas con un tipo de depresión que empiezan a desarrollar episodios ansiosos yo a veces le llamo a esto la ansiedad es el estar alerta la depresión en cambio es como apagarse es desmotivarse es perder sentido de vida es perder interés la ansiedad en cambio a veces está muy es como una sobreactividad o un estar alerta pero que perturba pero si existen cuadros mixtos también existen varias formas de identificar eso lo más común es la aplicación de pruebas psicométricas que con mucha rapidez nos permiten identificar si una persona tiene solo ansiedad solo depresión como un cuadro mixto entonces si es muy común encontrar estos dos cuadros como comórbidos doctor por acá nos llega un mensajito y nos dice muy buen tema tengo a mi hija que es bipolar está medicada ¿qué cuidado se debe tener con ella? mami mami oye no te rías a nivel de a nivel de psiquiatría la bipolaridad es un que es el estado de cambio muy abrupto de manía a depresión ¿no? yo siempre considero que esto siempre se tiene que revaluar porque la bipolaridad es como que un cuadro muy 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 grave yo siempre hablo del tema de la ciclotinia que es un cuadro un poquito de menor gravedad pero que así mismo son episodios maníacos episodios depresivos ahora vuelvo a sostener ¿no? porque esto es una convicción que tengo yo en mis años de profesional de psicología creo que he construido una propuesta que no es inventada por mí sino evidenciada en los conocimientos científicos ya desarrollados donde todos los cuadros pueden alcanzar un nivel de funcionalidad todos para mí desde mi postura del desarrollo humano todas las personas pueden lograr un nivel de funcionalidad entonces pero si existen cuadros a veces más graves con algún tipo de brote psicótico con algún tipo de brote más psicopatológico que si requiere tal vez una medicación a un más largo plazo pero yo creo que todas las personas sin excepción pueden de alguna manera encontrar un nivel de funcionalidad es la famosa corriente de la de la de la educación inclusiva de incluir de creer en el potencial de las personas es decir es una propuesta real actual donde todas las personas pueden alcanzar niveles de funcionalidad en su vida cotidiana todos todos sin excepción gracias doctor por acá nos dicen yo soy de las personas que si me pasa algo pienso y repienso y se me vienen las peores situaciones a mi cabeza tengo que escribir las ideas que tengo para que se me pase estoy acudiendo al psicólogo he bajado esto de tener que escribir para que me pase ¿cree usted que debería ir al psiquiatra? el problema es que hay que distinguir lo que es el diagnóstico psicológico la psicoterapia y las técnicas psicológicas yo hago una distinción el diagnóstico psicológico que muchas veces es un diagnóstico paralelo al diagnóstico psicopatológico y psiquiátrico que es el que llamamos ansiedad obsesión compulsión ese es el psicopatológico ese es el psiquiátrico yo creo que la psicología de por sí tiene un tipo de diagnóstico que puede explicar desde otras categorías necesidades intereses proyección proyecto de vida valores y demás pueden explicar el comportamiento humano entonces cuando una persona tiene un diagnóstico también tiene que tener cuidado que uno busca o tiene un diagnóstico en función de donde va si yo voy a un psiquiatra voy a encontrar un diagnóstico psiquiátrico si voy a un psicólogo lo ideal sería que se encuentre un diagnóstico psicológico pero a veces no pasa porque hay esa tendencia en psicología de que todos quieren ser clínicos entonces el clínico ha confundido también muchas veces su diagnóstico y el diagnóstico psiquiátrico pero eso debe ser complementario el clínico tiene que tener la capacidad de entender desde las categorías que forman el desarrollo humano cómo se configuran estas afectaciones entonces eso es algo que tenemos que identificar y las técnicas psicológicas hay muchas que ustedes describieron al principio ¿no? la respiración las autoafirmaciones el registro diario son técnicas que ayudan a aliviar pero no muchas veces resuelven por eso existen muchas las recaídas es decir hay varias ahí el profesional tiene que ir pesquisando cuál es más urgente cuál es más útil en cada momento porque ningún tratamiento es igual al de otro paciente doctor para acá el padre o madre de esta niña con bipolaridad nos dice me han dicho que la medicación es para siempre me imagino que depende del cuadro que tengan doctor ¿verdad? si mira yo he tenido pacientes incluso europeos que me he topado con pacientes que han tenido otra experiencia de atención en otros países y han venido con ese diagnóstico hemos logrado nosotros bajar un poco medicación hay unos que han tenido recaídas que han vuelto a recuperar a tomar que integrar la medicación pero sigue un momento en que las personas logran bajar la dosis y yo creo que a medida que se haga un buen seguimiento probablemente puedan lograrlo de mejor manera en salud mental hay que cuidar mucho que hay muchos criterios lamentablemente hay que decirlo de esa forma en la misma psicología existen muchas formas de entender el fenómeno entonces eso también es un tema que tal vez en la cultura psicológica de nuestro país está quedando debiendo mucho la educación sobre la salud mental es decir cada psicólogo dice que es una corriente diferente entonces hay enfoques integradores hay enfoques que permiten comprender el cognitivo conductual hay otros que son humanistas hay enfoques que tienen distintas corrientes y los modelos médicos psiquiátricos que evidentemente tienen una relevancia porque son los que han tenido mayor tiempo esa evidencia científica de aliviar los síntomas pero vale discutir en la psicología quien realmente ha hecho psicología y ha acompañado a que estas personas logren tener mejor funcionalidad yo creo que eso es una discusión de la academia y de la ciencia ecuatoriana porque nosotros copiamos mucho modelos internacionales pero también existe mucha de la realidad idiosincrática de nuestras personas nuestros conciudadanos y eso debe generar también una gran corriente de una psicología que permita responder a otros fenómenos que no pueden ser universales para cerrar esta idea ¿por qué decimos que es bipolar? porque existen dos manuales internacionales de diagnóstico el CIE-10 oral CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud y el DSM-5 de la Asociación de Psiquiatría Americana esos son dados en otros países bajo otras estadísticas entonces yo tal vez sueno muy disruptivo en esto pero me toca hacerlo porque es la forma de hacer psicología también los manuales internacionales clasifican lo que buscan ser un criterio internacional para comunicarnos entre profesionales pero individualmente en cada persona pasa una cosa diferente y esa es la tarea de cada uno de nosotros por eso hay países que incluso estos manuales internacionales han hecho adaptaciones para sus países porque la realidad de los países más allá de que tienen ciertas semejanzas no son iguales muy interesante todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy con nuestro experto el psicólogo Daniel Kínde doctor denos unos segunditos por favor que tenemos importante información para nuestro querido público y es que las vacaciones ya llegaron y queremos invitarte a Cachumbambe recuerda que tienes la oportunidad de aprender todos los ritmos para todas las edades y además tienen una promoción vas con tus 5 amigos y tu curso es totalmente gratis Cachumbambe está en su nuevo local en Fernando de Aragón y primero de mayo contáctalos al 0998 451 217 búscalos como Cachumbambe en sus redes sociales vamos a hacerlo y recuerde amistad esas libritas que usted quisiera perder le queda ahí un poquito y quiere moldear su figura le recomendamos el centro de estética y nutrición de Roxana Abad recuerde ellos cuentan con aparatología estética no invasiva estos tratamientos no invasivos más un plan nutricional adecuado pueden generar resultados altamente efectivos en el corto plazo recuerde el centro de estética y nutrición de Roxana Abad está en la torre 4 del monte Sinaí la torre nueva primer piso consultorio 101 amigos la empresa eléctrica centro sur les recuerda ahorrar energía apagar el televisor si no lo utilizan no olviden cancelar su factura de servicio eléctrico a tiempo centro sur y yo les voy a hablar sobre la universidad de la SUAE las inscripciones están abiertas se parte de nuestra carrera de ingeniería en minas en cuatro años podrás desarrollar diferentes actividades como el diseño y planificación de campañas de prospección y exploración de yacimientos mineros capacidad para caracterizar geológica mineralógica y socialmente un área de incidencia minera para mayor información ingresa a nuestro ingresa a nuestro portal www.uazway.edu.es la aventura de tu vida inicia en la universidad de la SUAE gracias a comercial Solis que a su bolsillo le pone completamente feliz porque son importadores directos entonces todo lo que usted necesita en línea blanca electrodomésticos audio video tecnología más mucho más a los mejores precios recuerde sus locales Mariscal Amar Simón Bolívar Paseo de los Cañaris Mall del Río Yenquito Centro Comercial El Recreo cerramos espacio publicitario tenemos consultas del público para nuestro experto tenemos mensajitos por acá nos dicen hola amigos lo mejor para la ansiedad es permitirse sentir la emoción reconocer esa ansiedad dejarla hacer darse un espacio para sentirla y luego hacer ejercicios de respiración les mando un abrazo atentamente Cristina Vintimilla Cris querida gracias que nos dicen Norita Eli amistad yo cuando tengo ansiedad salgo a darle duro a la bici y ahí nos muestran fotos a ella le funciona eso a ella o a él aquí nos dicen doctor la meditación también ayuda o es solo medicamentos no no por supuesto es decir la ciencia hoy nos ha llevado a una mirada transdisciplinaria no es decir ya antes se pensaba que cada ciencia sea su aporte hoy hemos pasado a la interdisciplina que es la importancia de todos los saberes sumarlos para las personas lo que les va sirviendo lo que les gusta y lo que les permite desarrollar y eso nos ha llevado a nosotros a entender que no todo es ni la psicología ni la psiquiatría hay personas que encuentran algunas respuestas a los sentidos de su vida en la religión otros lo encuentran en el trabajo otros lo encuentran en la obra social otros en el deporte evidentemente todo este tipo de acciones actividades ayudan la meditación la oración también ayudan de hecho creemos nosotros en la fortaleza de los grupos de apoyo social como una forma de sostenimiento para evitar recaídas porque las personas son parte del grupo y los grupos son los que nos generan autorreferencias nos fortalecen muchos mecanismos de relación que nos generan bienestar porque todos estamos en relación somos seres sociales por lo tanto muchas prácticas que a veces parecen no valoradas pueden servir a una persona encontrar alivio por eso en ciencia no existe una receta única todo es válido en función de que tome sentido para la persona que padece esta enfermedad Doc una cortita antes de irnos en los niños se puede presentar en los jóvenes cuadros de ansiedad por supuesto están expuestos de hecho ahí le llamo yo me gusta llamarle más desórdenes emocionales afectivos cognitivos porque el estar en escuela actualmente hay un gran nivel de personas o estudiantes con problemas de necesidad educativa especiales que están padeciendo cuadros ansiosos debido a que por ejemplo no aprendieron bien en pandemia entonces vienen los rezagos la escuela está empezando a hacer el curso regular como que no pasó nada como que no hubo pandemia entonces algunas escuelas están comenzando a padecer y nos están asistiendo a consultas mayor número de niños niñas adolescentes que están padeciendo estas afectaciones y que estamos identificando de que tiene que ver mucho con su rendimiento escolar entonces los niños también pueden padecer hay ciertas formas específicas por ejemplo la enuresis que es el volverse a orinar después de haber controlado el filtere es una forma particular de ansiedad pero existen muchas otras hoy muchos niños tristes no pueden dormir hay niños que están teniendo desórdenes comportamentales también se les puede dar una explicación desde el punto de vista de la ansiedad doctor la gente que nos escucha en Guayaquil ¿cómo puede comunicarse con la clínica de ansiedad? y acá nos están preguntando si hacen atención online para los que están en Cuenca no por supuesto de hecho una de las anécdotas de nuestra clínica es que nosotros iniciamos antes de pandemia con la idea de empezar a hacer la teleconsulta habíamos buscado unos modelos europeos y encontramos la teleconsulta o coincidencia viendo la pandemia y fortaleció el tema de la teleconsulta entonces nosotros empezamos antes a atender la teleconsulta tenemos atenciones incluso fuera del país tenemos un grupo de pacientes que también nos consultan en comunidad ecuatoriana que preferentemente siempre nos nos van contactando y refiriendo en guayaquil estamos en ordenor 2 a media cuadra de la juan tan camarengo de latin palas igual pueden seguir nuestras redes sociales que es clínica clínica perdón ansiedad ecuador en instagram o también pueden seguirme a mí danielquindc con q ahí también están todas las redes sociales o pueden escribirnos les puedo dar mi número de contacto por supuesto doctor sin ningún problema 0985 24 6985 es decir nosotros tenemos una diversidad y pueden revisar nuestras redes sociales de hecho tenemos incluso un grupo terapéutico gratuito los días martes a las 8 de la noche topamos ciertos temas que tienen que ver con la salud mental en general es un grupo que está enfocado desde los principios de la psicoterapia grupo es un grupo que lo que busca es generar un grupo de apoyo y acompañamiento a personas que quieran conocer que padezcan ansiedad depresión y otros cuadros no todas las sesiones a todos les agradan porque es muy diverso el grupo los temas claro si muy diverso pero tenganlo por seguro están invitados se les envía el zoom agréguense nomás a nuestras redes sociales ansiedad ecuador ahí ustedes escriben que quieren participar los martes y los martes de 8 a 9 9 y media dependiendo cuan caliente se ponga el grupo trabajamos ahí un poco en esas ideas y ahí van a irnos conociendo más síganos hacemos live a veces a veces hacemos cursos gratuitos y así mismo pueden en algún momento conocernos personalmente aquí en nuestras instalaciones de Guayaquil gracias doctor muchísimas gracias ha sido nuestro experto del día de hoy a quien agradecemos el psicólogo Daniel Quinde muchas gracias doctor contigo Fausto el grupo se va a ir hasta 10 10 y media con lo caliente que pasa